Cúlpame, ya si quieres feliz, pero tú no olvides quien te quiere, y tú no hay que verlo como ti. Cúlpame, si así tú lo quieres, cúlpame, si quieres feliz, y tú no olvides quien te quiere, y tú no olvides quien te amará como yo a ti. Cúlpame, cuando te dices que te amaré, y tú no olvides quien te amaré. Cúlpame, si así tú lo quieres, cúlpame, si tú no olvides quien te amará como yo a ti. Cúlpame, cuando te dices que te amaré, y tú no olvides quien te amaré. Cúlpame, si así tú lo quieres, cúlpame, aunque no olvides quien te amará como yo a ti. Cúlpame, si así tú lo quieres, cúlpame, aunque no olvides quien te amará como yo a ti. Cúlpame, cuando te dices que te amaré, y tú no olvides quien te amará como yo a ti. Puedes entender que tengo a yo bien Por favor, mi vida